No dejo nada para mí y ya de esto me cambié Por eso dije que hasta aquí es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón, no pierdas más el tiempo que No quiero una explicación, mi explicación se para aquí Bastante tiempo que esperé, por eso te digo yo que Después de un momento me gané, yo tengo que decir Señor Usted no tiene razón, conmigo no tuvo compasión Y besos son mi corazón, mi corazón me entregué Y siempre pensaba en usted, por eso te digo yo que Todo el mundo ve que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida, que me deje a mí Se acabaron las mentiras, que se vaya, que se vaya Se vuelva mucho más, que nunca voy con vida Ahora acabo de empezar, que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida, que me deje a mí Se acabaron las mentiras, que se vaya, que se vaya Se vuelva mucho más, que nunca voy con vida Ahora acabo de empezar, que se vaya ¡Arriba, vamos, señores! ¡Bailamos como cien! ¡Sanemos, bailamos! ¡No! ¡Hacemos lo menos! ¡Uh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 aguantando mi rollo, mis canciones, en fin. Y bueno, deciros que la primera cosa que he hecho, porque hay que ir por orden, claro, bueno, he hecho muchas cosas primero, pero lo primero que he hecho para seguirme sintiendo artista, digo, bueno, que es por lo que hago mis directos también, porque no quiero que se me olvide que después de persona, madre, hija, abuela, prima, todo demás, soy artista, y entonces como no quiero que se me olvide, pues ayer, tatatachín, con mascarilla, eso sí, con muchas precauciones y todo, pues ya por fin me fui a hacer las uñas, tatatachán, bueno, mis manos son de manos de fregar azulejos, de la cocina, que es lo que estoy haciendo, pero deciros que ya está abierta en la calle del sol, estas chicas fabulosas como son Cosmi y Ruth, que hacen unas uñas extraordinarias, que son estas, a mí me duran un mes, yo no, vamos, no me las quito hasta el mes, que ya están allí, a disposición de todas las clientas que quieran ir, y por qué voy allí, pues todo tiene siempre una explicación, Cosmi es mamá de la guardia, es mamá de la guardia, quiere decir con esto que su hijo Lucas, Lucas, pues ya estamos, su hijo Lucas ha estado yendo hasta que se ha cerrado a la escuela infantil Mary Poppins, la mejor de la vera de la reina, de mi hija de Melsa Polo, y entonces yo he considerado siempre, lo hemos hecho así, que puesto que ella tiene la gentileza de contar con mi hija para que cuide de su hijo, pues nosotras tenemos que colaborar también, ella tiene un negocio, pues lo suyo es que vayamos allí, no hay otra explicación, no me importa si hay mejores, si hay peores, si son más baratos, es una cuestión de compromiso, de corresponder, y eso hacemos con todas las mamás y papás de la guardia, que tienen negocio en el que nosotros podemos de alguna forma hacer algún tipo de gasto, entonces esta es la razón por la que voy a Cosme y Ruth, que están en la calle del sol, que además son súper amables y súper agradables, hecha esta explicación, ¿por qué? pues porque yo lo explico todo, y ya está, no hace falta que me lo preguntéis, la Berta dice que no hace falta que se hagan las uñas porque se las come, pues Berta, te voy a decir una cosita, me parece mentira, según he dicho, te voy a decir una cosita, me pareció el aviler, déjame que te voy a decir una cosita, déjame que te lo explique, déjame que te lo explique, Berta, me parece muy mal que una mujer como tú, que tiene unas manos extraordinarias para la cocina, que haces unos platos que están buenísimos, que lo sé yo porque lo he visto, te comas las uñas, tía, con las croquetas que tú haces, no te puedes comer las croquetas, me das las uñas, ¿eh? Y ya tienes una edad bonita a comerte las uñas, hombre, que mira, más hambre que estoy pasando yo, que no tengo conciertos, que me los han anulado todos, y que no tengo ni antes de irme a nada, pero que te comas tú las uñas, me parece muy mal, muy mal, ¿eh? Bueno, pues eso, y deciros por otra parte una buenísima noticia que quiero celebrar también con todos vosotros, he firmado un contrato, bueno, hasta ahora lo único que había hecho había sido anular, 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 anular contratos, hasta el día 4 de julio, lo habíamos anulado todo, pero ahora hay gente siempre, pues, personas muy buenas por el mundo, yo no me duele la boca de decirlo, me duele la boca de decirlo, y el día 22 de agosto estaré con mis bailahoras, con mi Sara Peinado y mi Ruth, en Oropesa, un pueblo de Toledo, Toledo ha sido el primer valiente que se ha atrevido a firmar un contrato para que la vida siga, es una fiesta muy bonita, estaremos allí en el restaurante Los Arcos, muchísimas gracias a Pili y a toda su familia que ha tenido la gentileza de contar con mis bailahoras y conmigo para, de momento, hacer este primer contrato del año 2020, que he llorado todo lo que me ha dado la gana, porque, no, estoy de charla de Vespada, todavía no he cantado, es que he llegado tarde, hija mía, he llegado tarde porque, bueno, luego lo cuento también, por lo que he llegado tarde. Muchas gracias. Entonces deciros que el día 22 de agosto estaremos en Oropesa, en el restaurante Los Arcos, gracias a la amabilidad y al cariño de Pili y toda su familia que nos han contratado, contratado, Dios mío, cómo suena esto. Lo cual significa, y desde aquí quiero animar a todos mis compañeros, a todos mis cantantes, mis músicos, que hay que quitarse ya encima todo esto. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, que buena falta nos hace, por otra parte, fuera parte, porque, claro, está la cosa que ya no da más de sí, y yo sigo diciéndolo, porque tengo dos hijas que me están ayudando, pero con los contratos anulados que yo, resulta que podía tener muchas profesiones, pero mi profesión es la de, esta, de artista, de cantante, no sé cómo definirlo, es mi pan, es lo único que como. Entonces, deciros, aprovechando la coyuntura, ya que estamos aquí, que decirle a los alcaldes de vuestros pueblos que, bueno, que aquí está la ISI, para lo que haga falta, que estamos en la diputación, que nos contraten, que esto va a terminar, y que la música ha sido, sin duda, el mejor referente que hemos tenido en estos 62 días, hablo por mí, que llevo en casa. Otra noticia que os cuento antes de empezar a cantar, pues os la digo, acontentimiento histórico. Después de 62 días, aquí, metidita, en mi casa, sola no, porque he estado acompañada de todos vosotros, estoy acompañada por todos vosotros, ayer vino de Melsa, y mis dos nietos, ¿a qué? ¡A comer! Y de pronto, es como si el tiempo se hubiera parado, como si no hubiera pasado nada, mamá, no nos beses, no nos abraces, bueno, eso es pedirme a mí, no sé, eso es pedirme a mí, pero bueno, lo conseguí con un gran esfuerzo, eso sí, les hice una ensaladilla rusa, que es su plato favorito, nos lo comimos todo, nos reímos, disfrutamos, y cuando les veía aquí, tumbados en mis sofás, como siempre, yo ropándoles con la mantita, y poniendo el café a mi hija, descafeinado, descafeinado, que le he dicho que deje el café, ya sabéis, descafeinado, ahora frío en la revera, con azúcar y con leche sin lactosa, pues fui la persona más feliz del mundo, que eso es lo que a mí me pone contenta, y las cosas que me hacen sentirme bien, el ver de nuevo aquí a mi hija, en mi casa, con mis dos nietos, es que fue algo como, pues un acontecimiento histórico, lo grabamos, lo estuvimos disfrutando toda la tarde, y aunque no pude abrazarlos, ni besarlos, porque no debo, yo recuerdo que soy una persona de alto riesgo, por el tema de haber pasado un cáncer de mama, entonces no importa, los vi, los olía a distancia, mi memoria fotográfica, hizo fotos de todos sus movimientos, están guapísimos, mis nietos han crecido, mi hija también ha crecido, igual que yo, así para los lados, y solamente me queda ahora, pues ver a mi Jennifer, que desde Albacete, la mando un abrazo muy grande, de hija, ya ves que todo es posible, nos veremos muy, muy, muy pronto, estoy contenta, yo intento estarlo casi siempre, aunque hay acontecimientos que a veces, pues me lo impiden, pero que sepáis que todo llega, que ya he estado con mi hija, con mis nietos, que ya tengo un contrato firmado para el mes de agosto, que podéis mandarme pan, arroz, azúcar, y todo lo que queráis hasta agosto, porque claro, como todos los días, y que no pasa nada, que efectuando la tristeza, y la pena que tenemos que llevar a cuestas ya, para el resto de nuestros días, de las personas que hemos perdido, seguimos aquí, estamos aquí, y ahora, y quiero empezar hoy, con una rancherita, pues un poco alegre, ¿no? Vamos a ir a México así de entrada, y espero y deseo, que todas las personas que estáis ahí, viéndome, y escuchándome, pues que tengáis de verdad, la fortuna que he tenido yo, muy pronto, de poder estar con los vuestros, no abrazarlos, pero por lo menos, estar viéndolos, que dos meses, han sido los más largos de mi vida, pero que todo llega, le falta mi Jenny, que como está en otra provincia, no puede venir, pero desde, hija, mira, la pone ahora Jennifer Polo, ya mismo nos vemos, pone mi hija mami, ya mismo nos vemos, cariño mío, te quiero con locura, mi vida, tranquila, cariño mío, que ya nos queda menos, yo a mi bola, bueno, como en mi casa, vale, y en cuanto al inciso, de cuándo voy a terminar, de hacer mis directos, pues ya lo he contestado antes, yo lo hago también por mí, porque no se me olvide mi profesión, por sentirme bien acompañada, y recibo tanto a cambio, nos vamos a Europeza, el día 22 de agosto, que probablemente, no deje de hacer mis directos nunca, porque tengo que dejarlo, no pasa nada, aunque haya dos personas viéndome, pues si consigo entretener a dos personas, para mí ya sigue siendo un triunfo, vosotros sabéis cómo me siento yo, después de decir, anda, pues mira, he estado ahí, con unos amigos compartiendo la tarde, eso creo que es algo que hay que vivir, ¿no? porque lo bonito es compartir, lo habéis aprendido ya, que lo bonito es compartir, y que cuanto más cosas des, y más cosas hagas por los demás, mejor te sientes, lo habéis aprendido, por los malos no, hay gente muy mala, los malos no hay nada, no hay nada, bueno, pues venga, buenas tardes para todos, nos vamos a ir a México, tenéis el sombrerito preparado por ahí, ¿sí? ¿tenéis? pues venga, vámonos a México con este, yo ya sabéis que tengo aquí, mi hojita de peticiones, ¿eh? a ver, después de terminar el directo, en un rato que tenga, hoy o mañana, yo me leo todo lo que escribís, todo, 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 os lo digo esto, porque si queréis que cante alguna canción, que se la dedique a alguien, o en fin, cualquier cosa que me pidáis, menos dinero, me lo ponéis ahí escrito, que yo lo leo todo, 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 y luego para la semana que viene, pues que hoy lo hago, bueno, decir solamente a eso, a esos cuatro mensajes donde me decían, que me desnude, que no lo voy a hacer, porque, hay un momento en la vida en que las mujeres ganamos tanto vestidas, es broma, nadie me ha dicho que me desnude, ¿vale? hombre, no estaría mal que después de dos meses, algún caballero por ahí, que yo conozca, y que quiera, y que me guste mucho, me dijera, no, no me diga que me desnude, que me desnude directamente, ¿eh? bueno, como estoy vestida de verde, pues me he convertido directamente, en una vieja verde, ya lo he puesto yo, Berta, que menos dinero, lo que queráis, pues venga, vámonos a México con alegría, como este me gustas mucho, y a ver ese gritito mexicano, hola, hola Ángel Artista, hola, buenas tardes, y a ver esa colaboración ciudadana desde el primero, ¿vale? Muchísimas gracias, muchas gracias, pues mira, que haber visto a mi hija, a mis nietos, y tener trabajo a la vista, salud, no, porque hoy me ha dado el ataque de las hernias, y he estado tirada por los huelos todo el día, pero todo no se puede tener, eso con una pastilla se arregla, y si veis que me caigo, no os asustéis, que es que cuando me da el dolor de la hernia discal, me tiro al suelo, porque es que me quedo clavada, como una alcayata, ¿sabes? Así que Marisol, salís un abrazo, ganamos tanto vestidas, pone María Sala, que es la que va a optar al Goya, al Oscar, la mejor actriz que tenemos aquí en Talavera de la Reina, que hace unas obras de teatro impresionantes, y que ya os contaremos una cosita en su momento, María Sala, si yo, porque, bueno, ahí está, en el aire, ¡vámonos! Me gustas mucho, que me pongáis ahí lo que queráis, a quien queráis que se lo dedique, ¿vale? Venga, un besito, vámonos, buenas tardes a todos, arriba esa palmita, vámonos, ¡ay! Venga todos ahí conmigo, ¡ay! Yo no he perdido la esperanza, de tenerte entre mis brazos, y ese día va a llegar. Y es que hace mucho tú me gustas, y lo que me gusta tengo, con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza, de que un día tú me quieras, y algún día me acuerdas. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día, y lo tengo que lograr. Que coste amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi anomás. Pues tú me gustas, que hace tiempo, mucho tiempo atrás, y dice, hey, nos oigo. Vamos, te gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, y yo tú serás. ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! Y si no vuelves, porque no quieres, ándale. Esto es mi amor, que ya te lo advertí, y que no descansaré hasta que seas mi anomás. Pues tú me gustas, te hagas el tiempo, mucho cruz atrás, y dices, ¿cómo dices? ¡Venga! Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, y yo cruzarás. A ver los chicos, no los oigo. Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, y yo cruzarás. ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ole! Otra vez se me ha olvidado, que no, que no, que ya está, no, no, que ya la hemos cantado. ¡Que te calles! Que ya la hemos cantado, hombre, otra vez, ¿no? Esto será para ver si me la prendo. Deciros que ya, para el próximo directo que haga, todos los pañuelos que tengo, que son muchos, le prometo que los voy a planchar. Es que hasta ahora no me da la vida de sí, porque estoy dedicándome a otras historias, ¿vale? Así que que lo sepáis. Felicidades a la hija de Mari José, que cumple años. No me ha dicho cómo se llama la niña, pero sí que la va a cantar una canción que la va a gustar muchísimo. Y sí, con el vestido verde sí que estoy guapa. Además, yo es que me luzco los vestidos bien, porque como se me ve bien, pues es una cosa maravillosa. Vale, queridos amigos, pues tenemos aquí hoy una petición de una pareja que celebra... Madre mía, no me lo puedo creer. No me han dicho el nombre, me han dicho solamente... Ya sabemos nosotros que... Pues es para vosotros, sí. 28 aniversario de bodas. Yo creí que eso ya no existía. 28 años. Voy a poner esto un poquito más de edad. Un poquito más aquí. Hoy, 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 hoy. Yo me gustan los vestidos, me han gustado siempre de cuello alto. No me gusta... Se me gusta ser sencilla, no me gusta ir provocando. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No, no me gusta. Esto me lo pongo siempre sobre hombros, porque claro, este cachino que tenemos aquí ya, ¿verdad? Todo este cachino, digo yo, bueno. Ya me salió aquí. Pues lo da pa' una un poquito así y ya a partir de ahora me voy a hacer todos los vestidos con manga larga. Manga de esa japonesa grande, para disimular. Todo tiene su porqué. Y yo lo cuento todo. Bueno, pues para estos amigos que hace 28 años que se casaron. Pero bueno, el mérito no es hacer 28 años que uno se ha casado. El mérito es que siguen juntos. ¡Felix Granado! Desde... Alcántara. No. Ay, ¿cómo se llama este pueblo? Que ahora no me acuerdo. No es Alcántara. Es otro pueblo. Bueno, pues no me acuerdo. Tiene un casino maravilloso. Para esta parejita, me imagino que Ebe se va a alegrar mucho, porque es una canción que le gusta muchísimo. Y también para todos vosotros, evidentemente que sí. Os pido por favor a los chicos, que como estáis en casa, aunque la tengáis ya muy vista, que lleváis dos meses ahí metidos con ellas, y a las chicas, os digo lo mismo, que los tenéis muy vistos, que lleváis dos meses con ellos. Por favor, sacarlos a bailar, agarraditos. Recordando siempre ese tiempo en el que el corazón nos latía así fuerte, y la sangre se nos subía por la cabeza y por todos los sitios, y los queríamos tanto. Vamos a intentar, en el tiempo, acordarnos de aquel amor, pero de aquel enamoramiento de los 15 años, que se lo lleva todo por delante. Y bailamos, ¿sí? Venga, vámonos, felicidades, 28 años, madre mía, no los tengo ni yo, con mi cariño. Mírame a los ojos, pero frente a frente, y dime francamente, ¿qué ya quieres terminar? He sentido tus brazos, cansados de abrazarme, y antes de besarme, ¿qué quieres hablar? He visto tus ojos, cansados de abrazarme, y ya estoy comprendiendo, tu extraño mirar. Pero tú, que no te atreves, o tienes miedo de hablar, no lo sé. Tal vez, es que no quieres, a mi vida lastima, eso puede ser. Pero yo, mi amor, me lleno de dolor, tan solo de pensar, que quieres terminar. Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate que no. No, no necesito que me des una razón, fíjate que no te atreves, 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 no te atreves. Porque yo, mi amor, me lleno de dolor, tan solo de pensar, que quieres terminar. Pero no. No, no necesito que me des una razón, fíjate que no, no te atreves, no te atreves, no te atreves, no te atreves. Yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Porque yo, mi amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡28 años! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Hola desde Villaluenga! ¡Qué tal! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estáis? Mi segundo pueblo, ya sabéis, yo soy de Mirabel, Mirabel, Cáceres. Nací en Mirabel, un pueblo de la provincia de Cáceres, muy bonito, el más bonito de España para mí. Cada uno que defienda lo suyo, que lo digo siempre. Y nací el 9 de octubre de 1960. Voy con el año, sí. Estuve en Mirabel hasta los 9 años. Es que me preguntáis muchas cosas. Yo no tengo nada que ocultar de mi vida personal. Hombre, todo no os lo voy a contar, evidentemente, ¿no? Pero no tengo nada que ocultar. Nací en 1960, en Mirabel, Cáceres, me bautizó don Francisco, que era el cura que estaba entonces allí. Me bautizaron a las 8 de la mañana, dice mi madre. Temprano, yo sé. Las cosas eran distintas. Mi madrina es mi tía María Victoria Cobos Prieto, que ya os he contado algo de ella, que es hermana de mi papá y que está de misionera. Ahora está en Piedralaves, en Ávila, al cuidado y al disfrute de unas hermanas, pero ha estado en África un montón de años, ya os lo he contado esto. Y mi padrino fue Emilio Cobos Prieto, hermano de mi papá también. Y creo que fue un bautizo muy rumboso, como decían allí entonces. Yo fui, por parte de mi mamá, la primera nieta, la primera sobrina. Y por parte de mi papá, la segunda. Mayor que yo es mi prima Maritere, que es profesora y que vive en Ceuta. ¿Por qué me pusieron el nombre de Isidra? Pues por mi abuela. Mi abuela paterna, se llamaba Isidra, murió con 48 años, creo recordar, y tuvo un montón de hijos. Una tía de esta serrana, ¿no? Buena, de serradilla. Y entonces mi papá siempre dijo que si algún día se casaba y tenía hijos, que la primera hija que tuviera se llamaría como su madre. Hola, soy yo. Bueno, pues llega un momento en que cuando eres pequeña, ¿no? Pues es dos nombres que nos ponen a veces, que no nos gustan, que nos condicionan, que se ríen un poco de ti. Pero tengo que decir que hoy día, con 60 años, estoy muy orgullosa de llevar el nombre de mi abuela. Y claro que sí, que me gusta muchísimo mi papá. Pero sabes que solamente a ti te permito que me llames Isidra. Bueno, y mi hermano Ángel, que también me lo llama de vez en cuando. No, que no contesto, porque no me acuerdo. Milagro Fernández, que vienes en autobús o que te vas. ¿Qué quiere decir esto? Qué buena gente a los extremeños, dice Berta. Bueno, buenas personas y bonitas personas hay en todo el mundo. Vamos a seguir. Hay un buen amigo que tengo en Segovia, que es el Euterio Sánchez, que es un enamorado de la copla, de la copla en sí. Yo siempre digo que yo no soy coplera, que yo no soy cantaora, que yo no soy cantarina, que yo no soy bailadora. Yo en realidad no sé hacer nada, solo soy una simple animadora que me gusta cantar. Pero que le pongo mucho interés. Y yo lo mismo me da una cosa que otra, yo lo canto todo. Porque le pongo mucho interés y me gusta. Pero quiero dedicarte hoy a esta canción, el Euterio Sánchez, porque eres un enamorado de la copla. Y gracias por tus preciosos mensajes que cada semana me hacéis llegar. Evidentemente con personas como vosotros, es que ¿quién va a tener depresión? ¿Y quién se va a sentir gorda, ni fea, ni vieja? No me lo puedo permitir, si es que no me dejáis. Qué bonito. Bueno, pues vámonos. Dedicada para todos vosotros, claro que sí. Ay, Cristian. Y esto de los muñerucos, ahora que ponéis estos muñerucos así, que son como pintados. ¿Esto qué es? ¿Nada le habéis sacado esto? Yo no encuentro ninguno que se parezca a mí. Mira, este tiene una barbina, el Cristian, el sevillano. Bueno, está bien porque me doy una idea de cómo soy, que ya sí que hay mucha gente que no conozco. Pero estos muñequinos, ¿dónde salen estos muñecos? ¿Qué te pasa, Milagro Fernández? Que querías ponerme un aplauso y me has puesto un autobús, dice la Milagro Fernández. Esta tarde no doy pie con bolas. Me encanta. Es que me encanta, no os dais cuenta. Dice la Ebe, avatar. ¿Y qué quiere decir avatar, Ebe Espada? ¿Avatar qué? ¿A matar? ¿A matar? 40 años estuvo María Jesús Salcedo con este gran amigo nuestro, que sigue estando en nuestros corazones, 40 años. Mi prima Raquel Cobo se parte de la risa y todos son muñerucos de esto, estos muñerucos. Hoy, hoy, hoy. Mira la Ebe, se ha cambiado el color y el peinado. Ah, que esto de los muñecos es un avatar. Ah, y los que salís ahí, así sois vosotros, para mí no lo he encontrado, porque eran todas muy delgadas. Ya lo he buscado yo. Es un avatar. Si yo estaba mirando, pero es que no había ninguna, para ponérmelo yo uno también. Pero eran todas con un tipo, yo no, no me parecía yo ninguna. Con mi cariño, vámonos con esta coplita de tarde. Venga, vámonos. Venga, se coja ahí. Vamos. Es el aire que respiro, es como un sueño escondido. Son revuelos de mi tierra, que con la luna se encuentran dentro de mi corazón. Es un río de sentimientos, un camino de recuerdo. Son tristezas y alegría que mi alma han dibujado el pincel de mi ilusión. Es mi razón de vivir, una locura sin ti, un equipaje que me incomparía. Dos días que no olvidaré, donde el cariño encontré de todos los que me quieren y están en mi ser. Con ella. Muero por la copla. Lo diré mil veces, ella me dio todo, y todo le di. Con amor de la copla, que lo sepa el mundo, pase lo que pase, si fue estando aquí. Y es ella quien me hace volar, como gaviota entre el cielo y el mar. No puedo vivir sin ella, no he podido concentrarme, gracias por un día de mi vida y vi como las alegras me dejaban de alegrar. Es mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Los días que no olvidaré, donde el cariño encontré, tengo los que me quieren y están en mi sed. ¡Vamos! Y es ella quien me hace volar, como gaviota entre el cielo y el mar. ¡Vámonos! 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 Y es ella quien me hace volar, como gaviota entre el cielo y el mar. ¡Vámonos! Ay. Ay. La copla. La copla. La música. Los amigos. Pues todo. Pero la música, es que telita con la música, ¿eh? Ya tengo que ir a la peluquería así, para la semana que viene. Gracias Oye, ¿quién lleva este año, por cierto, la ticina de Villaluena? ¿No me habéis contado nada? Otro día cuento lo de la ticina Ay, me ha atragantado Claro, me ha atragantado Porque como no está la EVE Me he puesto el collar yo sola y me le he puesto un apretado No pone a hablar Me le he puesto así No, ni la manera, pues no te cuento nada para ponerme el vestido este que tiene la cremallera atrás Es que Ay, se me ha ido por el tragaero viejo, el descafeinado Que ya está abierta la piscina de Villaluenga, creo, ¿no? Villaluenga de la Sagra, que me lo digáis Y quién lleva la piscina para que yo desde aquí En fin, porque a los nueve años Después de estar en el colegio, en Mirabel A los nueve años me fui a vivir Nos fuimos, mi familia y yo, a Villaluenga de la Sagra Luego otro día os cuento por qué Bueno, pues nada Muchas gracias, Cristian Cristian Sevillano, que no sé quién es este chiquillo Cristian, nos conocemos Pues venga, ya nos conocemos Hola, soy psicobos, encantada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Esto se ha parado? Hoy, 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 hoy José Antonio de paz De paz, de paz Digo paz y con Dios gloria ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estáis viendo? Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ella Ya está ella Hola, hola ¿Me se ve? ¿Me se oye? La Madalena Arroyo Que dice la Eve Espada Que hagas el favor de saludarla Hija, parezco Radio Macuto De verdad Madalena Arroyo Que saludes a la Eve Me está diciendo Venga No, no voy a contaros más Pues anda, que os he contado poco Mi compañera Luisita de Huelva Que no nos ha estado editando Con sus coplas Y que la riño todos los días Bueno, yo no la riño Entenderme Pero que me encantaría Que todas las personas Que tienen una capacidad Una, lo que sea, ¿no? Pues que, yo que sé Que nos compartan Porque es lo suyo Es justo Bueno, hay gente que opina De otra forma Pero, yo que sé Pues que bonito, ¿no? Que cantemos todos Y que nos alegremos Y que cada una Un estilo, una voz Pues muy bonito Ya estamos con el No me cuadra esto hoy No me cuadra, no me cuadra Bueno, pues oye Os aguantáis A ver, ¿qué le vamos a hacer? Si no me gusta ¿Qué quieres que haga yo? Míralo, ¿ves? Que no se me queda Ahora cuando está largo ni corto Y ya me tendré que ir a la peluquería Sí, porque yo ya no lo manejo esto No lo manejo esto ya Ni como hacían en el pueblo A ver Bueno, pues eso Jesús Encina Casas de Belvís ¿Cómo estáis? Buenas tardes ¿Has bailado el paso doble con la moza O no lo has bailado? Ay Venga Hoy ya son las 7 Hoy este reloj mío Va muy deprisa Bueno, pues nada Deciros que Ya sabéis que os lo he dicho a todos Que si queréis que dedique alguna canción a alguien Que diga alguna cosa por aquí Que no sea muy fuerte Yo lo digo todo Ya lo sabéis Mi prima Raquel Cobos Que tiene una agencia de viajes Que me parece, creo Raquel Cobos Prima hermana mía Es her... Hija de mi padrino De Emilio Cobos Que ya os he dicho que es mi padrino Bueno, pues Raquel Cobos es su hija Mi prima hermana Que tiene una agencia de viajes Que me parece que también ha abierto ya Que la vida está volviendo otra vez A lo cotidiano A lo de siempre Con precaución Con prudencia Pero que ya está Que ya está Quitaros los miedos Y gastaros las perras ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Los que las tengáis Para que los que tengáis perras Las gastéis Para que podamos cobrarlos Las que no las tenemos Mi prima Raquel Cobos Tiene una agencia de viajes Buenísima Una profesional tremenda Y yo creo que está abierta ya Si queréis irnos a una casa rural A yo que sea A donde sea Pues la llamáis a la muchacha Que es de la familia Y... A mí no me da comisión nadie Esto lo hago yo porque quiero Claro No me lo hagan a mí Y mi prima Claro, pues si no es mi prima Lo digo igual Guillermina ¿Cómo están las piernas? ¿Cómo están las piernas, hija mía? La Guillermina Está de las piernas Está fatal Es que esto ahora ya no anda Lo de cuando habláis No anda ¿Y por qué no anda esto? No sé lo que me estáis poniendo ya Ay, la Merce La Merce Barrabos De partida de Plasencia Merce, ¿qué pasa? Que había mucha gente ahí Malas Estáis ya bien todos, hija Tú en tu casa metías, ¿eh? Que no, no, no Que amigas como tú No hay nada más que calor, coña Menos mal que me... Es que al ponerme el vestido De manga larga Y cuello alto Es lo que tienes Que tengo mucho calor Mercedes Barrado Una gran amiga de toda la vida Una mujer impresionante Me dice la EVE Canta Socorro ¿Qué quiere decir eso? La presidenta del Club de FAN Por cierto Agradeceros A ese montón de amigas y amigos Para mí son amigas y amigos Aunque no los conozca No importa El sentido de la amistad Que es lo más bonito Tampoco tiene que ser una cosa Que habéis tenido la gentileza Y que tenéis la gentileza Cada día De pasar por mi club El nuestro club De FAN Y quedaros ahí Acompañándome Deciros que ya somos Más de 1.600 Madre mía 1.600 Socios Que... Hombre, lo único que me joroba Es que no habéis pagado El carnet ninguno Esto es una vergüenza Y que mi sueño Y que mi sueño Os lo digo hoy Y casi siempre suelo cumplir Los sueños Aunque me cueste un gran esfuerzo Y aunque sea distinto Tengo yo el sueño De que este año Que cumplo mis primeros 60 años Aunque llevo ya con 60 años 27 Porque es lo que me es muy cómodo Decir que tengo 60 Pero en realidad Los cumplo en octubre Y había pensado yo Pero mucho antes De que pasara todo esto Que no vamos a nombrar Que sería muy bonito hacer Ya lo hice yo en una ocasión Cuando empezó lo del internet Lo hice yo Y conseguí hacer una concentración De chateros En Talavera de la Reina Y había pensado yo Pues qué bonito sería En octubre ya con la fresca Intentar hacer una concentración De... De socios De club de fans De Easy Cobos En Talavera de la Reina Pero no por el afán No Mi afán siempre es de compartir ¿Os lo imagináis? Qué bonito Hacer una comida Cantar por la tarde No, no la Easy Cobos Que ya estamos un poco saturados Pues cada uno de vosotros ¿No? Conocernos Abrazarnos Y si no Pues bueno Ya vista las circunstancias Va a ser distinto Pero ese era mi sueño Mi regalo de cumpleaños Intentar juntar En Talavera de la Reina Al mayor número de fans posibles Para conocernos A la mayoría Los conozco Y he tenido la suerte De estar con ellos De abrazarnos De querernos Muy mucho Pero bueno De aquí a octubre No se sabe Si esto cambia en un momento Es mi sueño Y como suelo cumplir Todos mis sueños Si no lo cumplo este año Pues lo cumpliré Al que viene Que cumplo 65 ¿Vale? Pero Ahí está Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ay que pena Que se me ha parado esto Yo no sé ya Si estáis hablando o no Ay que lástima La Yo no estoy leyendo Quien es Pero pone muy jodida Hoy Fernández Manzana Fernández Manzana Coño Está la Guillermina Guillermina Hija No te recuperas De las piernas Cállate Cállate Hoy no puedo Hoy no podía No podía ni moverme Leche Entonces me he tomado Un enantium Con un protector del estómago Yo siempre con el protector del estómago Y parece que Que bueno Ángel Luis está tocando la de Matalá Es que yo considero que la canción Matalá Berta que es preciosa Pero a mí lo que me gustaría con esa canción Es que me la cantaran a mí ¿No? ¿No crees tú? Arturo Lozano Otro compañero que va a empezar a trabajar enseguida Porque es auténtico y es muy bueno De Ávila Arturo Lozano Un abrazo Un abrazo muy fuerte Estamos trabajando ya mismo No te preocupes Bodas, banquetes, comuniones, bautizos Verbenas Muchas gracias Muchas gracias Bueno pues venga Para todos los amigos Para todos los amigos Ay los amigos Para Luego lo verá Si no podía verlo Me dijo que lo vería después Y es la persona que me recomendó Que cantase esta canción Y que la hiciese Hoy me estoy repitiendo mucho en canciones Y no me gusta Vale Entonces Para don Manuel Villarroel Y toda su familia También Con una rachita Que llevamos Como floja Vamos a hacer esta canción A la amistad Cantad Cantad conmigo Que es muy bonita ¿Sí? Venga La amistad por encima de todo Porque te enamoras Y te puedes desenamorar Sabes Te quiero decir todo Pero la amistad Un amigo Un amigo en condiciones Que no le piden Es que claro Dicen Claro Es amigo Hasta que lo necesita Hombre Tampoco tenemos que estar pidiendo A los amigos Continuamente Los amigos Tampoco son para estar Los tolia pidiendo Es para disfrutarlo Para compartirlo ¿Me entiendes o no? Claro Es que luego ya Este es mi amigo Pues lo voy a pedir todo No Tampoco Me dice Francisco Barquero Desde Murcia Este gran amigo Que va y viene por Facebook Que salude el Euterio De parte del jabalí ¿Y quién es el jabalí? Ay que cosa más rara Bueno, bueno El Euterio Que te saluda el jabalí Desde Murcia No sé quién es ¿Un jabalí? Ay, ay, ay Bueno, bueno Pues nada Saludado está Ya lo he dicho Ay, qué bonito María Jesús Esta muñeca Esta eres tú Esta es la del La del levantar El levantar, ¿no? El levantar tuyo Este es el levantar Yo a ver si encuentro Me tendré que poner dos Pues son todos muy delgados Todos los levantares estos Me pondré dos Los amigos Amistad ¡Ay! Los bracitos arriba Que los vea yo Los estoy buscando Los amigos Así como tú Como yo De toda la vida Pocas veces Se ven Como tú Como yo Y nunca se olvida Hoy regreso Hasta aquí Y sin querer Me encuentro contigo Me da gusto decirlo Que en esta tierra Tengo un amigo Tú ya sabes Que sí Que en mí Y en mí Hay un parecido Aunque a veces Por ir Y venir Por ahí No somos Los mismos Los amigos Así Que no se ven Quizás Están seguidos Cuando nos encontramos Cuando nos encontramos Los celebramos Brindo contigo Nuestra vida Nuestra vida es así Viajar Cantar Es nuestro destino A veces A veces llorar A veces reír Seguir el camino Nuestra vida Nuestra vida Es así Ganar Perder Es siempre Lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Tú ya sabes Que sí Que en ti Y en mí Hay un parecido Aunque a veces Por ir Y venir Por ahí No somos Los mismos Los amigos Así Que no se ven Quizás Están seguidos Cuando nos encontramos Los celebramos Brinda conmigo Nuestra vida Es así Viajar Cantar Es siempre Lo mismo A veces Reír A veces Llorar Anda Del camino Nuestra vida Es así Viajar Cantar Es siempre Lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos ¡Ay, dale! ¡Ay, quedó! ¡Ay, cómo es taburete! ¡Qué marido! ¡Taburete pa' acá! ¡Taburete pa' allá! Bueno, pues nada Qué bonita la amistad, ¿verdad? ¡Qué bonito es el amor! ¡Cuando se quiere de veras! ¡Olé! ¡Vamos allá! Lola, Lola ¿Cómo estáis? Que estoy preguntando ¿Cómo estáis? Decidme cosas Julia Cobos Mi hermana Mi hermana Que me ha puesto Cinco huevos fritos Ah, no Ah, no Son aplausos Perdón Es que ya ni con las gafas ¡Ay, ay! Otro Otro muñeruco De esos Mira este rubio ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mono! No, no No hacéis más que poner cosas Y cosas Mira, Nicolás Borcajo Me pone este El de Este del sombrerón Siempre con las palmas ¡Ay, qué salado! Bueno, pues está muy bien Bueno, pues nada Seguimos Almudena Sánchez Desde Almendral de la Cañada ¡Qué bonito! Hoy sí que me está viendo Me dice Isabel Lombela Un abrazo muy fuerte Pero cuántas Pero cuántas personas bonitas Hay en mi vida Por eso es que estoy Tan contenta Y si lo podéis de verdad Ir haciendo A la medida que pase Porque claro La vida tiene uno Que rodearse de todo Pero luego ya Cuando podáis ir eligiendo Que es cuando ya Se terminan los compromisos El estar sin querer Y todo lo demás Rodearos de gente bonita Que hay tanta Muchísima Mucha Porque inevitablemente Siempre se nos pega algo Se nos pega la generosidad Se nos pega la bondad Se nos pega la alegría Sí, sí Y eso sí que se pega No, lo guapo no Pero si tú tratas Con mucha gente De una condición Y que es una buena condición Pues ya Esto es como los dos Que duermen en el mismo colchón ¿Vale? ¿Qué te quiero decir? Pues igual Si te rodeas de gente bonita Aparecerá un En algún menos De vez en cuando Pero será esporádico ¿Vale? Entonces es lo que tenemos que hacer Bueno Me está pidiendo Es que tengo Y que hago Con las peticiones Que tengo aquí Ebe A ver Si es que no sirve Esto otra vez ha parado Yo no sé Pero me estaréis viendo ¿No? Luisita de Huelva Tienes que cantarnos No veo nada Maribel Moreno Hola Moriche Os he mandado mensajes Os he mandado Toda mi fuerza Todo mi cariño Para ese pueblo Al que tanto quiero Que es Navamorcuende Y no me digáis Que me repito mucho Y que siempre digo lo mismo Es que hay pueblos Y hay personas A las que quiero de verdad Pero es que son muchas Porque mi abuela decía Mi abuela Julia La mamá de mi mamá Decía siempre Que el cariño Es como el chicle Que se tira Todo lo que uno quiere Pues eso me pasa a mí Que cada persona Es una historia Es un sitio Es un lugar Y es Una vivencia Y entonces Lola y Valdés Son personas A las que Tengo un gran cariño Lola siempre me dice Es que cuando te veo Parece que Se enciende mi luz Me dice cosas tan bonitas Y entonces yo quiero decirle A Valdés Desde aquí Porque ella me ha dicho Que tengo tu permiso Que Las palabras no sirven Cuando uno está en una situación Desagradable Que no te gusta Pero que tampoco sirve de nada El El acobardarse Ni el sentir miedo Tampoco vale de nada Y puesto que cuando uno está En una situación de salud delicada No nos vale nada Vamos a cerrarnos Lo más sencillo Que son las cosas buenas Que siempre lo he dicho Es una frase Que repito tanto Que la actitud No cura las enfermedades Pero que ayuda un montón Si que os lo digo Y que lo que tenga que hacer Será Que no somos dueños De absolutamente De nada Que no mandamos en nada Ni en nosotros mismos Valdés Te mando Mi abrazo cariñoso Tu actitud Con lo grande que eres Tiene que ser tremenda Y todo pasará Si Todo pasará Yo siempre digo Que no hay que estar Todo el tiempo Hablando del pasado Ni recordando las cosas Pero tampoco hay que olvidarlas Y en momentos puntuales Está muy bien Que esta No lo digo Que no quiero decir el nombre Que hemos pasado ahora Que estamos pasando Pues que Mi Mi desazón Y mi Y mi plazo fuerte De mi vida hasta ahora Fue hace Cuatro años O hacer El día 25 de septiembre Cuando me detectaron Un cáncer de mama No lo pensé Cuando no podáis hacer nada Por las circunstancias No pensáis en esto En lo otro Me voy a morir Me voy a morir Si no lo sabéis ¿Por qué lo habéis por hecho? Manos a la obra Se pone uno manos a la obra A intentar estar Lo mejor posible Sí, sí Y a decir Bueno, esto es lo que hay Y esto toca ahora Pues nada Ni siquiera luchar Que no me gusta esa palabra Acompañar Nos tenemos que acompañar A nosotros mismos En nuestras enfermedades En la salud Y claro, también En los ratos buenos Acompañar y compartir Es lo más bonito Valdés Te mando un abrazo muy fuerte Y sigo Esperando información Que sé que será muy buena Porque tú eres un tío Más aparente Lola Ahí A su vera Siempre a la verita suya Siempre a la verita suya Hasta que de amor me muera Mi abrazo Para estos amigos De Navamorcuendes Navamorcuende Qué fina me ha vuelto Y ya le pongo Es esa todo Es que hoy no quería Que se me notara mucho El acento extremeño Porque luego me decís Que se me caen bellotas Cuando me muevo Qué buen día de campo Se ha quedado Qué buena tarde Se ha quedado Dice Elena Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por vuestras palabras Me dice Mi amigo Francisco El de Murcia Que canta el amigo conductor Vosotros creéis Que yo soy una máquina De discos ¿No? Nicolás Mata Santo Mirabeleño Hay una cosa Que no soy Y es positiva De verdad que no Es solamente Que miro a mi alrededor Y sigo diciendo Lo de siempre A ver No me gusta nada de esto Pues tiene que haber Algo que me guste Y entonces me pongo Como los cochinos Qué expresión Me pongo a escarbar A escarbar A escarbar En todo lo malo Y siempre hay una Una cocina Que está bien Soy realista Que la vida Pues como la queramos ver Tú quieres ser La más desgraciada del mundo La que más te duele El que más malo está El que más cosas malas Le han pasado Pues mira Yo ese título Te le regalo Yo no quiero Entonces tenemos Nuestra historia Nuestras cosas buenas Malas Hemos vivido tanto Que es que es inevitable Pero yo no quiero ser La que la más desgraciada La que más cosas le han pasado No, yo no Yo quiero ser una persona más Y no soy positiva Soy realista Es lo que hay Es la realidad Pero dentro de esa realidad Que vivimos Y puesto que estamos aquí La amargura El cabrearnos como monas El amargarnos la existencia Todo eso es veneno Veneno que nos tragamos Y luego el hígado No quiere funcionar Ni los riñones ni nada Yo prefiero que me funcione el corazón Y por eso me alimento De alegría De risas De llantos también Pero lo demás no merece Eso es ser una persona realista El pesimismo Y el positivismo En la vida no existen Es mentira Son solo actitudes Hola Julio ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo se inverte? Un abrazo Madre mía Julio 20 años Hace que no nos vemos Porque no nos hemos visto nunca Es que no nos conocemos Pero tenemos una amistad De hace 20 años ¿Lo podéis creer? Es impresionante Qué barbaridad Madre mía Este muchacho Me parece que es en Barcelona Donde vive Julio No lo sé Y desde aquí Mi abrazo cariñoso Otra de las peticiones Que tengo hoy Esta es personal Para Victoria Y para Ignacio Son una pareja Que viven en Barcelona Ignacio me seguía Por las redes sociales Hacía muchísimo tiempo Y entonces una vez Son un matrimonio extraordinario Con una buena vibración Impresionante Entonces un día me llamaron Hace dos años Creo que fue Y me dijeron Oye Queremos ir a Talavera A conocerte ¿Tienes algún inconveniente? Y yo dije Desde Barcelona Sí, es que vamos a ir No recuerdo dónde venían Venían a otro sitio No lo recuerdo La conclusión final Es que vinieron A Talavera de la Reina Que pasamos una velada increíble Que nos reímos un montón Que Ignacio tiene Todo mi respeto Porque a pesar Pues esto De una historia personal Muy complicada Pues él sonríe a la vida Me sigue Y Victoria Esa compañera Que todos quisiéramos Que está pendiente De él todo el tiempo Hace un tándem extraordinario Y el hecho de venir Desde Talavera Desde Barcelona A conocer Era Isi Cobos Venían, insisto A otras cuestiones Pero Él quería conocerme Para mí fue algo fantástico Y os contaría 52.500 historias De esta índole Que me siguen pasando Cada día De las otras De las otras De las otras no quiero contar Que también me pasan ¿Vale? Lo repito Gracias Oropesa Primer contrato firmado De la temporada 2020 El 22 de agosto Isi Cobos Y las bailadoras Sara Peinado de Ruth Estarán en Oropesa Restaurante Los Arcos Uuuu Muchas gracias Me encanta Que Nicolás Escribas en mayúsculas Porque te leo de miedo Muchísimas gracias Gracias cariño mío Decirte Nicolás Matas Que te lo he dicho Que tenías Tienes La madre más guapa De Mirabel Y alrededores Que guapa es la Celsa Madre mía Que tiene más guapa Que tiene más guapa Es que es mirabeleño Por eso ¿Qué me habíais dicho? Que se me ha olvidado Ay Dios mío Si que no puede ser Ebe ¿Qué me habíais dicho hija? Ay Susana Cano Ángel Y mi Salvi Que los quiero tanto Y mi Salva Estos mirabeleños Que siempre me acogen En su casa Como si fuera mía Una cosa tremenda Que nos estamos hablando Hasta las 6 de la mañana Y que A eso hay que dedicar el tiempo A trabajar Para poder subsistir Y pagar las cosas Y luego dedicarlo A pasarlo con gente buena El tiempo no existe Se echa uno de los ratos Que hagan falta Todo tan bonito Bueno Luisita de Huerva ¿Qué tal ya dedica en esta? Pero ahora ya hay que bailar Ahora ya hay que bailar Porque claro Hay que bailar Así que digo lo de siempre Vamos a hacer Un paso doble Y vamos a hacer Un cambio de pareja Bueno hombre Que es virtual Tampoco No la agarres ahí No la agarres tan fuerte Coño Que no te la vamos a quitar Que es para un baile Le eche Digo Cambio de pareja Y hace el tío así No hombre No te la vamos a quitar Es un paso doble Clásico de toda la vida Y yo quiero que lo bailéis Las chicas y los chicos Y que hagamos un cambio de pareja Que es virtual Virtual quiere decirse Otra vez Que no la tienes que cambiar Que es de broma Y tú que estás deseando cambiarla Que tampoco Que es de broma Que es un baile nada más Va para los unos y para los otros Y para las unas y para los otros No lo vais a cambiar Es nada más que un baile Y es un decir Pero yo digo cambio de pareja Y os cambiáis la pareja Os agarráis a la lámpara Os agarráis a una silla Lo que haga falta Pero cambiáis la pareja Tres minutos Un cambio de pareja De tres minutos Amor Que alegría más grande Para el cuerpo Pero que corre al aire ¿Vale? ¿Estamos? Venga Ah que no veo nada ¿Por qué no veo nada? Ah porque me he quitado la jafa Pues venga Vámonos Un clásico De toda la vida Porque toda la vida Esto me lo estoy inventando ¿Eh? No creáis tú ¿Qué pone aquí? A ver Esto pues venga Me lo estoy inventando Ah que me ha dicho Francisco Francisco Barquero Me ha dicho ¿Por qué no cantar? Pues te voy a decir Que cuando yo empecé Que sabes que mis hitos Los eran Perlita de Huelva Ahora ya Perla de Huelva Y Antoñita Peñuela La cantaba yo muchas veces A todos los conductores Y los sirva de compañía A ritmo de los motores Por vuestra ruta de España Y le pido a San Cristóbal Vuestro patrón tan divino Que con su mano os guíe Salvo a vuestro destino Precaución amigo conductor La senda es peligrosa Y te espera tu madre o esposa Para darte su abrazo de amor Precaución amigo conductor Tu enemigo es la velocidad Acuérdate de tus niños Que te dicen con cariño Que te dicen con cariño No corras mucho papá A ver, que es que os recuerdo Que no tengo micrófono Ni tengo nada Que esto es a pecho pelado Un pecho pelado Que más suena eso Bueno, a pulmón abierto Como sea Francisco más o menos Venga Estamos todos agarrados Para el cambio de pareja Vamos que nos vamos Venga Ahí nos vamos Con el brillo de plata De la salina Y el color de la luna De madrugada Me pusieron chucada De rosas mías A la flor que contigo Se va a casar Y le he puesto a mi barca Las balas nuevas En las rebos y flestas Cena y colar Porque quiero que venga Su buen fiesta Y vino diez personas De calidad Venga ¡Cállate de pareja! Y vuelvo a ti De energía Y en el campar Con un calderón Que me vuelvo Por alegría Más alegría Vuelvo a te quiero Y vuelvo a ti De energía Con un mal día Con un bueblo de plata Donde es la buena tía Con un calderón De proving Vamos Otro cambio de pareja ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga! Ahí va, ahí el que corre un poquito al aire, ¿no? ¡Venga! El regalo de moda Pa' su persona Y el que se reabra y fleta De lo mejor Y en tu suelo Un blocher y una corona Y un montón de manila Que se reizó Porque quiero que venga Sobre cubierta Esa reina gitana De mi querer Porque no se merece La rosa buena Que hizo fácil la gracia De esa mujer ¡Venga, otro canto de pareja! Mi vuelvo a ti en el maría Y quiere que un marco En el marco la alegría Más alegría Mi vuelvo a ti en el maría ¡Venga, otro canto de pareja! 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 ¡Soltera como mi padre! ¡Ah! ¡Es una estatuas! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? No estoy conforme hoy Con el peinado Pero a ver Como no he podido ir A la peluquería Porque no tengo dinero Pues me tengo que aguantar Para la semana que viene A ver si no pasa nada Bueno, queridos amigos Hoy, hoy Me iba a haber cogido un abanico verde Que los tengo de todos los colores Pero es que no me ha dado tiempo A ver, yo creo que yo estoy todo el día Ahora ya os he dicho que me ha dado por quitar las rayas del suelo de la cocina Muy mal, porque claro, empezado, empezado Ahora ya las tengo que quitar todas Ahora yo no voy a poder, porque ya me he hecho las uñas Ya es imposible, yo no trabajo con guantes Así que ya os digo Bueno, Hermi, espérate que beba un poquito, hija Que estoy asfixiada No me voy a cansar nunca de deciros Que cuando todos y cada uno de los que pasáis por aquí Todos y cada uno de los que pasáis Aunque sea un minuto decir Pero hoy esta mujer, ¿quién es? Si supierais No tenéis ni idea, o sea, ni muñetera idea Lo que estáis haciendo por mí Os asustabais Porque es tremendo Es tremendo Porque mi realidad, la mía La que no me gusta, yo no la quiero pensar nunca Sabéis lo que os quiero decir Es una buena opción Pero bueno, de vez en cuando Pues me asomo un poco al balcón Y digo, madre mía Con la edad que tengo Queriendo seguir cantando La edad no me acompaña Punto uno Son realidades No son positivos ni negativos Sin un concierto Todos anulados Sin una ayuda Sin un sueldo Sin un nada De nada De nada Cero Os contaría otra historia Muy desagradable Pero por eso no la cuento Porque es muy desagradable Que tengo con un ayuntamiento Cercano Yo digo como en Sálvame No voy a darle el nombre De mi fuente Con el que Ando ahí con él Peleando A ver si Soy capaz de cobrar una deuda Que era todo mi dinero Y esta es mi situación Dice mi hija mamá Pero ¿Cómo se va a creer la gente Que no tienes dinero? Que tienes problemas Si es que no lo aparentas Y yo siempre digo lo mismo Es que resulta que al final Los problemas de cada uno ¿Sabéis quién tiene que solucionarlos? Pues cada uno Y empezar a contarle a la gente Todo lo que te pasa Todo lo personal Lo malo Que yo no me oculto nada Pues ¿De qué sirve? Pues de nada Si al final Aunque quieran ayudarte Tienes que ser tú La que lo soluciones Y así con todo en la vida ¿Sabéis? Solo nacemos Solo estamos Roteados de mucha gente Pero bueno Quiero deciros con esto Que no vais a ser nunca conscientes De lo que yo os tengo que agradecer De lo que yo os quiero Dicen Es que te quiero Es una palabra muy fuerte Pues será muy fuerte Para la persona Que no sepa compartir A mí no me importa Y yo seguida Quiero a la gente ¿Por qué? Pues porque la quiero Pues porque hay cosas Que hacen las personas Que para mí tienen un valor Que tengo que quererlas Estar aquí conmigo Un rato Cada martes Pero vosotros sabéis Lo que significa para mí Lo que me estáis ayudando No tenéis ni puñetera idea Entonces ya lo de Gracias, gracias, gracias Como no hay Es que no hay Palabras en el diccionario Tenemos que estar Repitiendo siempre lo mismo Pero que seáis conscientes De que la afortunada soy yo De que Lo que siento yo en mi corazón Porque estáis ahí Mirándome un rato Para mí es Es la vida Y más después De todas estas circunstancias Tan seguidas, ¿no? Coño, me estaba recuperando yo De mi De mi zarandanga esta Con la teta Y ahora me llega esto otro Y digo, bueno Al final no me voy a enderezar Y en estas edades En fin, todo es complicado Pero luego me meto aquí Os cuento Os dejo de contar Y toda esta pesca morena Me acompañáis La compañía es tan importante Me decís unas cosas Que yo me las creo todas ¿Por qué? Porque me da las ganas Claro Evidentemente siempre digo Claro Toda la gente que entra aquí Me dice cosas muy bonitas Y digo siempre Hombre, es que serás Tonto perdido Al que yo no le guste Y entre Este es nuestro sitio Nuestro pueblo Nuestra puerta de nuestra casa Como yo digo ¿Y quién viene a tu casa? Pues la gente que te lleva bien con ella No van a venir con los que no te hablas No Que también tengo, ¿eh? Sí Los enemigos son de todas formas Importantes en la vida ¿Se ha quedado parado esto otra vez? Me estáis viendo Otra artista Mírala María Amor Mayoral Eres una artista Eres una artista tremenda Qué mujer Qué carisma Qué... ¡Ay, madre mía! De mi vida y de mi corazón Bueno, por eso deciros que Os querré siempre Que no se me va a olvidar nunca Nunca Tanto si dejo de hacer estos directos Como si no Este tiempo De compañía Este tiempo de De desahogarme Este tiempo de seguir Recordándome cada semana Que soy artista Que no se te olvide Que era tu sueño Y que me dejáis ahí Porque sí Porque os da la gana Y porque os sale de las narices Y ya está Que me dejáis aquí Es que sea yo misma Que cante Que baile Pues me recuerda cuando era pequeña Y me ponía los vestidos de mi madre Y me ponía delante del espejo del armario A cantar A bailar Pues esto estoy haciendo Y el conseguir eso ¿Sabéis lo que significa para mí? Porque entonces yo me traía Todas las muchachas de la escuela A mi casa Mi madre me reñía mucho Pero yo Siempre necesitaba un público Lo digo Como soy un poco También pues claro Todos tenemos un poco De narcisistas De prepotentes De importantes Y de inseguros Yo siempre lo digo Mis hermanos no saben Que necesito mi público Y entonces me llevaba A las muchachas de la escuela Las tenía luego de comprar Un chicle de bazooka Eso de los tres Que tenía tres pisos Pero me las llevaba a mi casa Mi madre me reñía mucho Pero yo siempre iba a cargar Porque necesitaba a mi público Porque yo quería cantar Y quería compartir Pero que compartir Que la gente se lo pasara bien Y tenía siete años Entonces lo que estáis haciendo ahora Es que yo recuerde Que desde los siete años Esta muchacha Que cantaba en el corral de su casa Allí en Mirabel En la calle del coche Que se ponía los vestidos de su madre Que se traía a la Pili A la Mari Carmen A la Palomi A la Encarmi De tía Oliva A la María Jesús Y a tantas y tantas Que venían a escucharme Mis fantasías Mis canciones Mis historias Y que me aplaudían Y que Ya me hacían sentir Que era una persona Válida Que no importante Siguen siendo mis amigas Ahí siguen todas mis amigas De la infancia Porque yo me he quedado En la vida Con toda la gente Interesante He intentado Que se quedaran en mi vida Eso cuesta un gran esfuerzo Porque hay que estar muy pendiente De la gente Hay que estar contándoles cosas De vez en cuando Pero Lo he conseguido Y entonces esto que estoy haciendo Cada martes en mi salón Es lo que hacía en mi casa En mi corral Bajo la Inmensa bronca De mi madre Que luego Con el tiempo No se perdió Ni uno de mis conciertos Ella tan orgullosa De mí Y mi madre Entonces bueno La acostó Pues todos los pintalayos Que tenía Solo se estropeaba Todos los zapatos La rompía los tacones Los vestidos En fin Todos de trozados A veces me ponía un camisón Pero yo daba unos conciertazos Hasta en la plaza De mi pueblo Y en la cruz En las noches de verano Me ponía yo a cantar Allí al lado De Tía Castor En la cruz Había gente para allí Sentada Y yo ya iba Donde hubiera un cacho de algo Ya estaba yo cantando Todo era un escenario para mí Como también lo era La mesa Del cajón de los cubiertos De Tía Dionis Y Tío Ángel Aquella mesina pequeña Que teníamos todos Que era un cajón nada más Que la abrías y metías Las cucharas y eso Pues era una mesa muy chica Tía Dionis Y Tío Ángel Eran nuestros vecinos De por bajo Mirabel No tenían hijos Pero todos los niños del pueblo Éramos sus hijos Y yo me subía en aquella mesa Cuántas veces Me lo he recordado a Tía Dionis Y a zapatear Y a cantar Y a bailar Y a lo que fuera Y tú de toda la vida Te conozco siempre Zapateando Te subías encima de la mesa Siempre buscando un escenario Para estar como por encima De los demás Porque era mi inseguridad Como persona Pues me impedía Estar un poco a la altura Y solo por eso Que me subo A un escalón más Únicamente por inseguridad No por sentirme No por sentirme más que nadie Pero todo eso Está volviendo ahora A mi corazón Así que que sepáis Que por siempre Por siempre Todos y cada uno De los que estáis ahí Todos y cada uno De los que estáis ahí Pasáis a formar parte De mi vida De mi corazón Y de mi cariño Que no tiene ninguna importancia Porque yo no soy nadie Pero para mí sí la tiene Para mí tiene Una importancia Inolvidable Estáis en mi corazón Cecilia, Bielsa ¿Cómo vas? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Vamos a terminar, ¿no? Como me he puesto de tonta ¿Y por qué me he puesto tan tonta? Bueno, pues porque Todos los sentimientos Son bonitos A mí moda Quiero hacer una canción hoy Es que Hay gente que no la entiende Pero bueno Está por ahí, Nicolás ¿Estás por ahí? Nicolás A ver Dime qué Que no te veo Voy a hacer una canción hoy Que es la primera vez También que la voy a Que la voy a cantar Pero bueno Es un clásico Me gusta mucho Y con esta canción Y luego otra Que voy a hacer Ya me voy a despedir ¿Y por qué se para esto Tanto rato hoy? Yo no lo entiendo No estoy leyendo Lo que me ponéis Porque sé que hay parado Con un muñeco ¡Bú! Madre mía Bueno Bueno que estos 62 días Han sido Maravillosos Y que Es que no sé si os llega Lo que os quiero decir No sé si os llega Lo que os quiero decir Gracias por la compañía Y ya está Venga Vamos Se acabó Esta no sé cómo va a salir Pero yo la canto Porque como estoy En el corral de mi casa Pues me da lo mismo Venga Hombre Igual Igual Como si fuera un vestido De mi madre Y los zapatos de mi madre Pues lo mismo Venga Vámonos A ver qué tal Vamos En el café de levante Entre palmas y alegría Cantaba la fuerza moda Se lo pusieron de bote Porque dicen que tenía Los ojos como las modas Le habló primero un tratante Yolé Y luego fue de un parque Que era lleno de brillante Yolé De la cabeza a los pies Decía la gente Que si era de hielo Que si de los hombres Se andaba burlando Hasta que en la noche Con rabia de cero A la zarza mora Pillaron Yolando Que tiene la zarza mora Que a todas horas Llora que llora Por los ricos Ella que siempre reía Y presumía De que partía Los corazones Un momento Esperaros un momento Que voy a decir una cosa Que te calles Que te calles Esta canción No tengo la base Y entonces La estoy cantando Espera, espera Espera La estoy cantando Directamente de Youtube Pero me acabo de dar cuenta Que esta base Que está en Youtube Que pone karaoke De Rocío Jurado No está bien Se adelantan los tiempos De la música No, no No es que fuera yo mal Es que el playback No está bien Entonces ¿Qué problema? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues esta no la he visto Pero yo como soy un cabezona Y he dicho Que hoy canto la zarza mora Porque me sale de las narices Os voy a buscar otra Y ya está ¿Os habéis dado cuenta Que iba la música? ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta? ¿No? Pues venga A ver Hola, ¿qué tal? Y ponédame cosas Que luego las leo Si queréis que haga ¿Alguna dedicatoria O algo ¿Vale? Que lo bonita que es Coño Coña A veces Oye, claro Pues esta sí que la he estado mirando Yo no sé por qué ahora No, no Yo iba bien Lo prometo que sí Hay veces que no Pero ahora sí que iba bien Es que no No iba acorde No iba acorde Vamos a ver A ver esta Vamos a intentarlo de nuevo En el café de levante Entre palmas y alegría Cantaba la zarza mora Se lo pusieron de molde Porque dicen que tenía Los ojos como las moras Le abrió primero un tratante y olé Y luego fue un marqués Que era lleno de brillante y olé De la cabeza a los pies Decía a la gente que si era de hielo Que si de los hombres se andaba burlando Hasta que en una noche En un rabio de celos A la zarza mora pillaron Llorando Que tiene la zarza mora Que a todas las horas Llora, que llora Por lo rico Ella que siempre reía Y presumía De que partía los corazones Y el que le hizo la prueba Y un cariño conoció Que la trae y que la lleva Por la calle del dolor Los flamenco del corno Los flamenco del corno La vigila no deshora Porque se han espantillado Él sabe que tiene que gracia Que en un rabio de celos Y el que le hizo la zarza mora ¡Vamos! Cuando sonaron las voces Una copla de agonía Lloraba la zarza mora A nadie daba razones Ni distringo y ni sabía De aquella pena traidora Era una noche Pero una noche Levante y olé Fue a buscarla a una mujer Cuando la pudo Levante y olé Se dieron no sé qué De aquello que hablaron Ninguno ha sabido Más la zarza mora Lo dijo llorando En una copilla Que pronto ocurrió Y que ya la gente La va publicando Que tiene la zarza mora Que a todas horas Llora que llora Por un unicornio Ella que siempre reía Y presumía De que partía Los fracones Del que le hizo la prueba Y un cariño conoció Pero si ya la había besado Y el acuerdo es para mí Que publiquen mi pecado Y el pesar que me devora Y que todos me den de lado Al saber el querer de gracia Que me llevó la carta mora Me ha quedado Pa' tirarle a la basura Pues ya tiene estaría Ya tiene estaría Te ha quedado regular Tirando mal Te ha quedado Pero bueno Venga Tenías el empeño Pues ya está Ya lo has hecho Venga Otro día más y mejor Bueno queridos amigos Pues que nos vamos Que nos vamos Vámonos Ay 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 Me ha quedado Bueno Está haciendo una zarzamora Distinta ¿Vale? Pero ya me la prendo Para el próximo día Y verás tú Que bonita me va a quedar Venga Vamos Me ha pedido Eve Una canción Y con ella vamos A despedirnos ¿De acuerdo? Sí Pues venga Estáis preparados Con las palmas Eve Me tienes harta Con tanto pedir Guadalupe ¿Qué tal estáis? A mí no No me ha quedado Pero bueno Se puede mejorar Pero muchísimo Pero muchísimo Queridos amigos Me voy a despedir Ya me voy Ya me voy Porque estoy empapado Ah por cierto Tengo una petición De Susana Lo que pasa Que la tenía Para la semana que viene Pero estoy haciendo Un poco de ensayo Susana Ay Susana ¿Quién es mi Susana? Pues yo todo lo digo En propiedad Porque todo lo que quiero Y lo bonito Todo es mío 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 Que luego lo comparto Pero Susana es Mi Susana Y la dije el otro día Ya sé que no eres muy partidaria Que no me estás viendo Con lo que te quiero Mi Susana Alonso de Madrid Y me dijo Digo ¿No tienes una canción Que te guste mucho? Dijo Sí Pero tú Esa La que yo me gusta No te la sabes Pues coincidió Que esta canción Que a ella la gusta tanto Es una de las canciones Que yo cantaba Cuando era pequeña también Yo es que era muy atípica Cantaba canciones muy raras Y dice Susana Alonso Si algún día me quieres dedicar una Pues me dedicas Esta Que me la estoy preparando Para la semana que viene Pero es verdad Que yo la cantaba Cuando era chica Chica de edad Porque de estatura Lo sigo siendo ¿Vale? De todas formas No hay ningún problema Ya lo sabéis ¿Por qué? Porque para eso están Coño No Espérate La planta no Que está sucia ¿Para eso están? ¿Para qué están? ¿Eh? Complejo de chiquinina ¿Por qué? ¿De qué? Amo Por favor Bien los zapatos Madre mía Qué barbaridad Ni nada Y decía Susana Que su canción favorita Esa Era esa Que decía Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Con su música y cantada entera Te la prometo para la semana que viene Susana Alonso Mi Susana Qué bonito Bueno, pues venga Vamos a despedirnos con esta canción Que le cantó Que la canté Para Nicolás Y me la pidió Que la buscara La busqué La encontré Y vamos a terminar Con esta canción Gracias por el cariño Muchísimas gracias Venga, ni gracias Ni ya está bien Que estás todo el día Con la rapida Ya, que ya está Que no digo No hay, se acabó Ya está Ahora eso sí que os lo digo Hombre, a no ser que esté muerta Como digo siempre El martes que viene Yo estoy aquí Sí Aunque pueda salir Aunque pueda ir Yo el martes que viene Aquí a las seis El que quiera venir Que venga Aquí que habéis todo He hecho obra Ya os lo he dicho Que he hecho obra Y muchísimas gracias Muy buenas tardes Y despedirme con mi cariño Mi abrazo Mi amor Todo lo que me han acompañado También he ayudado Estas dos chicas De la panadería Hermanos Robledo Aquí En la esquina de mi casa María José Y Prado Que han estado ahí Pico-pala Todos los días Con su tienda Vendiendo Colaborando Ayudando Con ese saber hacer Que tienen las dos Que son dos profesionales Y dos bellísimas personas Que han alegrado al barrio Con el vero hecho De saber que estaba A ir a panadería Ya bajabas Que comprabas la barrita de pan Hablabas dos frases Tal y cual ¿Sabéis? Entonces quiero también Dedicarlas Parte de este concierto Porque la compañía Ha sido muy bonita Y son dos personas A las que ellas lo saben Además que las quiero mucho ¿Vale? Las quiero muchísimo Me despido con este tema Porque yo Aquí Allí De una manera O de la otra Como quiera que sea Siempre Siempre Seguiré A mi manera Un abrazo Nos vemos el martes que viene Los que queráis Yo aquí estaré Vámonos Venga Las palmas Las palmitas Las palmitas Venga Vámonos Ole Marichu Sánchez Casa de Belvin Qué bonito Vamos conmigo ahí Bien Sal Sánchez El fin de cerca estar lo afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Viviendo todo yo fue a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Tomé solo las flores y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Y así logré seguir a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Y ahora sé que fui feliz, que si lloré también a ver Y todo fue, puedo decir, a mi manera Quizás yo desprecié aquello que no comprecia Quizás también dudé cuando mejor me divertía Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era Y así logré seguir a mi manera Porque sabrán que sigo aquí Me conocerán por mi vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni hay que llegar, ni hay que fingir Puedo llegar hasta el final A mi manera Gracias Gracias Nos seguimos viendo por la vida y por los bares Gracias por el cariño Muy buenas tardes Gracias Adiós Gracias 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 Gracias